Hola, qué gran gusto saludarte. Mi nombre es Karen Vega y tengo el placer de dirigir el International Coaching Group ICG. Y quiero hablarte hoy, que estamos ya a puertas de cerrar el segundo mes del 2014, sobre algo que hablaba con mucha emoción al principio del año, y es sobre cómo crear el mejor año en tu vida. Hablábamos en ese momento, y no sé si a ti te está ocurriendo lo mismo, que le ocurre a muchas personas que sienten como, wow, ya estamos acercándonos al final del segundo mes de este año, y es como si ayer estuviéramos celebrando Navidad, si hace nada estábamos celebrando el principio del nuevo año, pero ahora contamos que ya casi han pasado dos meses desde ese momento. Y este es el mejor momento para detenernos y pensar y reflexionar mejor sobre lo que está ocurriendo con nosotros. ¿Qué pasó o qué está pasando con aquellos buenos deseos que teníamos para el 2014? Con aquellas cosas que decíamos, este año sí que voy a hacer esto, este año sí que voy a dejar de hacer esto, o sí que voy a hacer esto otro. Este año sí quiero que esto ocurra en mi vida, o que esto no ocurra. Este sí va a ser mi año. Lo que ocurre es que a esta altura del partido, ya para muchos, todo eso quedaron como simplemente unos buenos deseos de hace un tiempo, y ya han vuelto a su rutina normal, han vuelto a su día a día lleno de rutina, de actividades, de cosas por hacer, de el día a día que nos consume de una u otra forma a todos. Y desafortunadamente para muchos, esos buenos deseos se quedaron allá, lejos, como simplemente algo para pensar y que ojalá algo sea diferente. Este es el momento para reflexionar porque todavía estamos muy a tiempo de empezar a crear ese excelente año que nos merecemos. Y para empezar la reflexión, es importante saber si te estás acercando a tus buenos deseos, si efectivamente estás tomando acción y tus resultados reflejan aquello que querías lograr al principio de año, aquello que estableciste como esas metas que querías lograr al principio de año. O si por el contrario, no has avanzado, o al contrario, has retrocedido. Si miramos en pro de lograr esos deseos. Y es tan importante mirar eso porque reflexionar sobre nuestra vida es algo que podemos usar para nuestro crecimiento. ¿Cómo saber qué hacer, hacia dónde crecer o qué acciones tomar cuando ni siquiera nos damos cuenta de qué está ocurriendo en nuestras vidas? Y desafortunadamente, la gran mayoría de personas vive en automático. Vive totalmente absorbidos por su rutina, que no se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo en su vida. Y el problema de estar en la rutina, en el día a día, es que se empiezan a pasar los días, las semanas, y siempre dejamos el ah para después, luego cuando esto cambie, luego cuando esto deje ocurrir, luego cuando tenga espacio para, luego cuando tenga el dinero para. Y en ese luego, y en ese luego, se van pasando los días, las semanas, y ya estamos al cierre del segundo mes, ya estamos al cierre de febrero. Incluso si escuchas este mensaje, que me encantaría que lo escucharas nuevamente, más adelante lo tuvieras como ese record veris. No importa el mes que sea. El tema es que nosotros sentimos que el tiempo se va pasando volando porque estamos totalmente consumidos en nuestra rutina. Y a menos de que nosotros hagamos algo diferente y conscientemente tomemos decisiones diferentes, vamos a crear un año igual, o incluso, ni siquiera acercándonos a los resultados que tuvimos el año pasado, o el año pasado, o el año pasado. Y el tiempo no se detiene. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es tu compromiso y qué tan comprometido, qué tan comprometida estás con eso que te propusiste a principio de año? Con esos deseos que puede ser incluso que los has venido arrastrando por años y años. Esas cosas que has dicho, esto es lo que yo sí quiero hacer, esto es lo que yo quiero lograr, esta es la calidad de vida que quiero para mí, para los míos. Y hay algo que es muy importante para establecer nuestro nivel de compromiso, y esto es algo que yo aprendí, y lo tuve que aprender muchas veces con dolor, y es aprender a no negar mis verdaderos deseos. Yo por muchos, muchos años negaba lo que realmente quería porque lo sentía como imposible, porque lo veía como muy difícil, porque veía que no iba a ser capaz, porque me iba a necesitar muchísima suerte, porque yo no podía salir de las responsabilidades que tenía, porque mi día a día... Y sin darme cuenta, estaba buscando nada más justificaciones para seguir escapando, para seguir evadiendo, en lograr lo que realmente quería. Y yo sé que suena un poco contradictorio, pero muchas veces los seres humanos hacemos eso. Buscamos cómo escapar de aquello que sabemos nos va a llevar a nuestra grandeza. Y lo hacemos por diferentes razones. Lo hacemos por protegernos, lo hacemos porque somos presas a nuestros miedos, lo hacemos por nuestras creencias limitantes, bueno... Pero es ahí donde nosotros tenemos que decir, si tengo este deseo, es por una razón. Si he tenido este sueño, si he tenido esta aspiración, si he tenido esta meta, es por una razón. Las metas, los deseos, los sueños, en especial esos que tenemos de manera repetida, no son casualidad. Le estamos dando voz a ese interno, a ese ser interno, que nos dice, sí, por ahí es. Sí, ese es tu camino. Por eso mi primera recomendación es, nunca niegues tus verdaderos deseos, porque lo que ellos están haciendo, es indicarte el camino. Hablábamos hace un tiempo de cómo crear, explicaba yo hace un tiempo en una charla, cómo crear y vivir lo que queremos. Para eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestro estado natural, nuestra inercia, esa fuerza que nos va a llevar nuevamente a quedarnos en el estado natural, es una forma de nuestra mente que hace para protegernos de los peligros. Y los peligros es porque nuestra mente está acostumbrada a ver cualquier cambio como una amenaza a nuestra sobrevivencia. Y esto lo tenemos desde la época primaria, desde la primitiva, perdón. Entonces, nuestra mente va a buscar cómo mantenernos en nuestra zona cómoda, en aquello que ya es conocido, en aquello que ya manejamos, en aquello que ya controlamos, y aquello que ha comprobado que independientemente de nuestra calidad de vida, por lo menos nos ha mantenido con vida. Entonces, ten muy en cuenta que muchas veces toda esa resistencia que sientes hacia tus metas, hacia tomar las decisiones que tienes que tomar, es ese juego mental que busca simplemente mantenerte fuera de peligro. lo que sucede es que nuestra mente no sabe cómo calificar el peligro entre algo que efectivamente nos pone en riesgo nuestra vida y algo que el mayor riesgo es que nos desilusionemos, es que las cosas nos salgan como queramos, es que... Pero eso en ningún momento nos va a costar nuestra vida. Pero en nuestra mente eso es tan peligroso como cuando estábamos en el tiempo primitivo y salí de la cueva para que nos comiera un tigre. Es importante saber que esa resistencia no implica que haya algo mal contigo, que no tengas las capacidades, que la suerte te haya jugado una mala pasada, que tú no veas opciones, que tus circunstancias... No. La forma en cómo estás interpretando todo eso es una forma de tu mente de resistir la posibilidad de algo nuevo y desconocido. Pero es ahí donde están nuestras siguientes metas. Es ahí en lo nuevo, en lo desconocido donde están nuestras metas. Porque lo conocido ya es nuestra realidad. Y por eso es importante que nosotros sepamos que si hacemos y pensamos lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Es como yo sembrar semillas de manzana y rogar y cruzar los dedos y tener pensamiento positivo para que me salgan peras. Y seguir y seguir sembrando manzanas y seguir y seguir y seguir deseando que me salgan peras. Y cuando me empiezan a salir las manzanas decir es que definitivamente la vida conmigo es injusta, es que no se puede, es que las circunstancias, es que esto y lo otro. Nosotros tenemos que saber que nuestra forma de pensar, sentir y actuar tiene que estar alineadas con lo que decimos que queremos. y acá es donde mucha gente empieza a tener los primeros síntomas de resistencia. Porque yo quiero más dinero pero lo que pienso es en lo que no tengo. Yo quiero más dinero pero busco todas las justificaciones para para querer creer que no es para mí. Yo quiero más dinero y me siento con angustia y me siento sin ganas de hacer absolutamente nada y no me enfoco en realmente lo que quiero y mis acciones van totalmente en contra de esa meta por ejemplo. Y yo no puedo pensar de esa forma sentirme de esa forma actuar de esta forma y esperar tener millones en el banco. Yo no puedo tener una mentalidad de escasez yo no puedo sentirme angustiada frustrada con rabia con tristeza y obviamente voy a decir me siento de esa forma como voy a actuar una forma que refleje mi tristeza mi desolación mi desilusión mi angustia mi frustración y esperar tener millones en el banco porque no funciona no funciona así pero mucha gente dice pero Karen ¿cómo pretendes que esté feliz y demás cuando mira todas las circunstancias? Claro pero eso es un ciclo vicioso entonces entre más yo me mantenga haciendo lo mismo y demás ¿cómo voy a esperar que las circunstancias cambien? tengo que hacer algo diferente y ese hacer algo diferente empieza con pensar diferente empieza con manejar mis emociones y focalizarme en lo que sí quiero y no quiere decir que entonces yo tenga un pocotón de deudas y diga yo me siento millonaria me siento millonaria y ya todo va a salir todo va a salir bien y todos los millones van a aparecer no porque es un componente de pensar sentir y actuar ahora también es importante que volvamos al punto de nosotros no yo no voy a tener unos resultados diferentes cuando estoy haciendo lo mismo que me trajo estos resultados yo sigo repitiendo la misma fórmula esperando algo diferente y algo que también es importante saber es que la fuerza de voluntad se agota y esto lo pueden decir las personas que han estado en dietas la fuerza de voluntad se agota yo he encontrado muchas veces personas que hacen dietas a lo mejor este es el ejemplo más claro personas que hacen dietas pero se desfogan en otra área de su vida porque toda la parte toda su fuerza de voluntad se fue en contenerse a comer esto a comer lo otro y ya cuando llegué el momento de hacer otra cosa ya están agotados y se desfogan por otro lado entonces el pretender que nuestra vida cambie en todas las áreas y las vamos a cambiar todas al tiempo y todo implica mi fuerza de voluntad y todo implica un cambio radical y hacerlo por mí misma es casi que imposible por eso muchas personas se frustran porque arrancan con el principio de año voy a hacer dieta voy a empezar a hacer ejercicio voy a empezar a ahorrar dinero voy a empezar a tener este tipo de relación voy a hacer un listado de cosas y voy a hacerlo de la misma forma que he venido haciendo las cosas siempre pensando de la misma forma que pienso y lo voy a hacer por mí misma sin buscar ningún tipo de ayuda y voy a cruzar los dedos y a pura fuerza de la misma forma por eso es que la gasolina les llega solamente a mitad de enero porque por más que queramos creer la fuerza de voluntad es un recurso limitado ahora otro tema que es importante que recordemos es que las circunstancias y las personas a nuestro alrededor no tienen el poder para determinar nuestro destino pero en la medida que nosotros insistamos en creer que son las circunstancias y las personas a nuestro alrededor las que determinan la capacidad que yo tengo para llegar a mis sueños hasta ahí llegamos no hay nada más que hacer porque entonces mi suerte está echada porque entonces yo soy una víctima de lo que está ocurriendo a mi alrededor y esa no es la verdad sé que muchas veces es más fácil y más cómodo pensar que así es porque la otra opción implica la responsabilidad de decir no mi vida está en mis manos yo tengo que buscar y voy a buscar la forma de salir de de salir de este ciclo y esto nos lo demuestran un sinnúmero de casos de personas que han estado en situaciones muy complicadas muy retantes y que aún así han logrado un éxito enorme pero ese éxito enorme nunca hubiera sido posible si se hubieran dejado limitar por sus circunstancias si se hubieran dejado limitar por las influencias de las personas a su alrededor porque el máximo poder sobre nuestra vida está en nosotros mismos está en tus manos y una forma de retomar nuestro poder es las decisiones que tomamos para interpretar lo que ocurre a nuestro alrededor yo puedo ver el mismo evento como una tragedia como evidencia de que una excelente vida no es para mí como lo puedo tomar como una oportunidad de aprendizaje como lo puedo tomar como una prueba que en el momento en que la supere pueda estar en el siguiente nivel voy a estar lista para el siguiente reto y cada vez más voy a crecer o evolucionar ese poder de darle un significado empoderante positivo a las cosas está en nuestras manos no está en las circunstancias y acá cada vez me acuerdo muchísimo de una historia que leía o que alguien me contaba que decía que habían ido dos vendedores de zapatos a la África a algunos de los pueblitos de África y que mientras uno había respondido en un telegrama a la fábrica de zapatos diciendo acá no hay nada que hacer no hay ni posibilidades de mercadeo acá no hay posibilidades de ventas ni nada aquí nadie usa zapatos la otra el otro vendedor envió un telegrama diciendo esta es la mejor oportunidad que podamos tener es el primer sitio donde veo que nadie tiene zapatos tenemos todo el mercado para nosotros y ese ejemplo puede sonar muy sencillo pero es exactamente lo que ocurre en nuestro día a día en cada una de las circunstancias y con base en como yo estoy interpretando esa realidad voy a actuar y mis acciones van a determinar mis resultados entonces ¿cómo va a actuar la persona que dice que no hay posibilidades que nadie está acostumbrado a usar zapatos inmediatamente va a empacar su maletín y se va a devolver con cero ventas y solamente los gastos de viaje ¿cuáles van a ser las acciones de la persona que lo ve como una gran oportunidad de mercado? inmediatamente va a socar los mostrarios va a encargar de hablar con la gente va a encargar de que prueben de que testeen los zapatos de que se den cuenta lo cómodos que son que se den cuenta la calidad y demás las acciones son bastante diferentes pero ¿de dónde salen las acciones? no que no salen de que la primera persona le tocó más duro las circunstancias son más difíciles y demás y no es que la segunda persona sea más suertuda tenga un carácter diferente tenga unas condiciones especiales gran parte de esa diferencia sale de la forma en como cada uno de nosotros piensa y eso está en nuestro poder manejar también hablábamos que nuestro pasado no define nuestro futuro y esto es en la trampa que muchos caemos que porque yo nunca he podido tener dinero nunca voy a tener dinero que porque yo nunca he sabido manejar mis finanzas yo nunca voy a tener dinero que porque mi familia nadie nunca ha tenido dinero yo estoy destinada a no tener dinero que porque yo he tenido mala suerte con los hombres siempre me va a tocar un hombre malo pero nuevamente si yo sigo pensando sintiéndome y actuando de la misma forma obviamente voy a obtener los mismos resultados entonces yo estoy decidiendo no es una ley no es una ley que dice tu pasado va a determinar tu presente y tu futuro es que yo estoy decidiendo repetirlo porque estoy de una u otra forma haciendo exactamente lo mismo y aquello en lo que yo me enfoco y por eso hablaba de por ejemplo cuando nosotros tenemos la meta de mejorar nuestros ingresos y yo me sigo enfocándose en lo que no hay en las deudas en lugar de estar buscando opciones de cómo incrementar mis ingresos de cómo educarme en cómo generar más dinero en cómo rodearme de gente positiva empoderante que busque que sí esté buscando opciones reales de cómo generar más dinero pero si yo decido enfocarme en lo que no hay en lo que no se puede en lo que no me ha pasado en la suerte y demás hasta ahí va a llegar mi impulso y todo esto y sé que para muchos esto les suena muy familiar porque me lo han escuchado antes porque han estado presentes en mis charlas pero aún falta ese grado de implementación ese grado de un momento volví a caer en mi rutina un momento ¿qué tengo que hacer? porque es que el pensamiento positivo no es suficiente para generar cambio el pensamiento positivo no es suficiente para tener la vida que queremos de lo contrario todo el mundo tendría una vida excelente porque todos de una u otra forma bueno la gran mayoría no puedo decir todos pero la gran mayoría de personas tienen ese pensamiento positivo de decir a mí me encantaría esto a mí me encantaría lo otro si fuera así de sencillo todo el mundo estaría en unas vacaciones espectaculares un carro último modelo una casa espectacular ahorros inversiones etcétera etcétera es ¿qué tan comprometidos estamos en convertir esos pensamientos positivos en algo real? y para empezar a hacer esto es importantísimo definir lo que sí queremos cómo nos queremos sentir y empezar a replicar esos sentimientos para yo sentirme abundante no necesito inmediatamente tener millones en el banco para yo sentirme abundante puedo empezar a apreciar y tener gratitud por lo que sí tengo así sea mínimo puedo empezar a generar sentimientos de abundancia abundancia en mi forma de pensar que me hagan ver posibilidades para cambiar mi situación es importante que yo defina claramente qué quiero lograr y que conecte con esto permanentemente y con el por qué quiero lograr esto porque no es simplemente quiero tener X suma en el banco sino conectar por qué es importante para mí cómo va a ser mi vida cuando efectivamente eso sea una realidad también además de sentirnos además de generar esas emociones que además nos empiezan a biológicamente se ha comprobado que nuestras emociones afectan nuestro cuerpo afectan los niveles de oxigenación que le damos a nuestro cerebro y cuando el cerebro está más oxigenado tendemos a pensar mucho mejor etcétera nuestras emociones dominan gran parte nuestra capacidad de logro también es importante que establezcamos un plan un mapa de ruta cuando yo quiero ir de una ciudad a otra tengo que establecer un mapa de cómo llegar allá porque lo contrario las posibilidades que yo llegue allá sin conocer el territorio sin conocer el país sin conocer las ciudades las posibilidades de que yo pueda llegar allá a tientas son mínimas yo necesito un plan necesito un plan que me dé opciones que me dé opciones para llegar a donde quiero que muchas veces la gente se siente frustrada angustiada debilitada y demás porque no ven opciones o porque ven la vida en blanco y negro es esto o esto y cuando esto no se da ya ahí se les acabó el plan y un plan necesita tener fechas cuando yo no diga ah si el próximo lunes el próximo lunes empiezo pero no simplemente el próximo lunes empiezo porque además de lunes en lunes así las personas van ah si el próximo lunes empiezo la dieta el otro lunes y el lunes el lunes es como dicen por ahí el próximo lunes empiezo la dieta ah hoy es lunes entonces la próxima semana el otro lunes porque no hay una fecha concreta de logro entonces no solamente cuándo empezar pero también cuándo para cuándo yo voy a tener completada esos pasos esas acciones que voy a tomar para cuándo quiero el resultado en mi vida y es comprometerme con eso y comprometerme con empezar a tomar acciones y lo otro es que muchas veces las personas ven las acciones como algo como mejor dicho quiero escalar el Everest y eso siguen viendo que ese es su paso de acción escalar el Everest entonces claro cada vez que van a hacer algo lo ven como esta montaña enorme al frente de ellos así quien se anima así quien va a querer escalar el Everest pero si yo veo bueno el Everest tiene estas diferentes estaciones y para llegar a la primera estación son tantos kilómetros y para tantos kilómetros tengo que avanzar tantos metros hoy perfecto avanzo esos metros hoy mañana voy a avanzar los siguientes metros pasada mañana voy a y así voy a llegar a la estación 1 logro wow gratitud apreciación validarme darme cuenta de lo que sí me funcionó y seguir adelante pero si yo dejo mi meta con escalar el Everest esa meta se va a quedar ahí como un como un sueño como nada más un pensamiento positivo y lo siguiente es crear un ambiente de éxito un ambiente de éxito es supremamente importante porque uno no puede salir de su esquema de su esquema mental sin salir de su ambiente por eso es importante cuando tú tienes las conversaciones cómo empleas tu tiempo cómo inviertes tu tiempo a qué dedicas tu atención todo eso crea tu ambiente de éxito entonces lo que yo siempre digo si uno está rodeado de personas negativas de personas que lo único que hacen es criticar que lo único que hacen es predecir desastres predecir tragedias encontrar justificaciones de por qué las cosas no funcionan y esas son las únicas personas con las que nos rodeamos entonces cómo es posible que yo pueda ser sintiera positiva y esto es como yo no lo he visto pero dicen por ahí que cuando uno tiene un balde de cangrejos eso es lo que hacen los cangrejos que cuando ven que uno está subiendo coben y lo arrastran nuevamente y por muchas razones porque si uno está rodeado de ese ambiente y uno empieza a ser exitoso las otras personas se van a sentir amenazadas las otras personas van a ver nuestro éxito y se van a empezar a sentir mal con ellas mismas o van a empezar a sentir que no pueden manejar el cambio o les va a dar envidia o bueno por muchas razones y otras personas porque quieren supuestamente el mejor bienestar para nosotros que prefieren que nosotros nos quedemos donde estamos en lugar a que nos arriesguemos a fracasar o nos arriesguemos a una desilusión o esto y lo otro pero el punto es que a menos de que yo me rodee de una comunidad que esté en pro de lo mismo de gente que esté que tenga una visión exitosa que apueste por sus sueños que logre cosas va a ser muy difícil que yo pueda lograr algo porque las las influencias de otros limitan o impulsan nuestro éxito lo otro es haz que las buenas decisiones sean más sencillas que las malas decisiones ya a esta altura del partido tú sabes cuáles son aquellos hábitos que no te están funcionando y que no te están llevando a donde quieres y te voy a dar un ejemplo si yo quiero perder peso y cada vez que voy al mercado lo que hago es comprar chocolates productos lácteos si yo lo que hago es comprar dulces harinas y yo tengo todo eso en mi alacena todo el tiempo qué tan fácil va a ser efectivamente tomar una mala decisión la tentación está ahí mismo pero si yo decido que voy a perder peso y lo que compro va alineado a ese propósito vegetales frutas lo que sea que me va a servir para esto nueces etcétera etcétera de las cosas que sé que no me gustan pero estoy haciendo una buena decisión mucho más fácil entonces ya va a ser que tenga que salir a comprar y es un esfuerzo adicional que con el tiempo ese esfuerzo adicional yo voy a decir no vale la pena que tenga que salir a esta altura de la noche a comprar esto y lo otro es hacer las decisiones buenas más fáciles las decisiones malas más difíciles es cuando alguien tiene un problema que siga gastando y gastando y entrando en deudas pues salga sin la tarjeta de crédito entonces cómo y qué tienes que hacer para hacer que esas buenas decisiones sean más fáciles y acostumbrarte a la incomodidad este es un punto supremamente importante porque las personas empiezan a tomar acción toman una decisión empiezan a tomar acción pero empiezan a sentir incómodos porque no se sienten que esto vaya funcionando tan bien se sienten un poco retados se sienten fuera de su ambiente claro que sí es algo nuevo es como yo pretender quiero ser una excelente jugadora de tenis y voy a empezar a aprender a jugar tenis y claro la primera vez la raqueta no la sé como agarrar de tanto jugar me salieron ampollas y todo el mundo sirve súper bien y todavía mi servicio parece de un niño de dos años y me da como vergüenza y me da pena y mire lo que los demás y en esos momentos decir uy no esto es demasiado incómoda yo mejor me mejor lo dejo así el tenis no es para mí momento es que cuando pasamos esa incomodidad que es lo que empieza a suceder después de una semana dos semanas tres semanas dos meses tantos meses ya puede tener callos pero los callos ni se sienten yo voy a empezar a servir de una forma muchísimo mejor y a lo mejor excelente pero si yo no estoy dispuesta a pagar el precio de esa incomodidad inicial nunca voy a llegar más lejos y esto ocurre en todas las áreas en todas las metas y recuerda que es que los resultados diferentes implican un estado diferente lo que va a implicar una incomodidad y es algo fundamental acá y es que muchas veces las personas dicen ah yo quiero cambios pero voy a cruzar los dedos y esperar que algo cambie tú necesitas empezar a invertir en ti pero hacer inversiones que realmente hagan la diferencia no inversiones superfluas no inversiones en cosas que no te van a acercar a tus metas inversiones que te permitan convertirte en la mejor persona en el tipo de persona que crea y vive lo que quieres es como que alguien dice quiero crear riqueza en mi vida pero no tengo ningún conocimiento de cómo crear riqueza no tengo ningún conocimiento sobre el tema de dinero cómo manejar dinero cómo crear dinero pero quiero crear riqueza un momento si quieres crear riqueza necesitas invertir en tu educación necesitas saber cuáles son las opciones para esto necesitas saber y esto es algo que me ha ocurrido recientemente he tomado la decisión de hacer un cambio en el tema de inversiones en hacer unas inversiones nuevas claro que yo tengo que entrar a educarme en ese tipo de inversión conocer el mercado conocer de qué se trata una buena inversión una mala inversión cuáles son las ventajas cuáles son las desventajas cuáles son los riesgos y para eso necesito educarme porque no es simplemente cruzar los dedos y esperar que las cosas salgan bien y no es simplemente soltar la responsabilidad de alguien más es que si yo quiero algo específico tengo que educarme si yo quiero mejores resultados en mi vida tengo que educarme sobre cómo obtenerlos una de las mejores inversiones y lo han dicho las grandes las grandes personas de éxito las mejores inversiones que uno pueda hacer es en uno mismo y te lo digo por experiencia porque incluso en aquellos momentos en que no tenía ni un centavo la prioridad para mí ha sido mi educación porque es que mi educación se convierte en potenciar mi educación se convierte en un activo que puedo usar ilimitadamente mi educación se convierte en riqueza mi educación se convierte en excelentes relaciones mi educación se convierte en viajes se convierte en inversiones porque con mi educación puedo lograr los resultados que estoy buscando otro tema que es fundamental es nuestro crecimiento y desarrollo personal y esto es algo que yo venía de una vida muy diferente donde en algunos sectores de mis amistades y demás crecimiento y desarrollo personal era un tema de burla era un tema que la gente decía pero eso son puras charlatanerías pero eso quién necesita de eso pero eso eso estaba muy mal visto pero yo siempre sentí un gran llamado por esa área en diferentes momentos de mi vida en algunos momentos fue por un dolor muy grande que tenía internamente y estaba desesperada buscando una solución en algunos momentos como ahora yo aún sigo invirtiendo en crecimiento y desarrollo personal porque es que yo entiendo que yo soy el activo más importante que tengo en mi vida entonces ¿por qué no he de invertir en mí? en algo que me ayude de manera efectiva y eso fue otra cosa que yo empecé también a darme cuenta porque no es solamente invertir en educación en crecimiento y desarrollo por invertir sino es saber lo que sí me va a acercar a mis resultados lo que es verdaderamente efectivo y hablaba yo también de la importancia de llenar el tanque porque a muchos lo que les ha ocurrido a esta altura del año es que la gasolina se les acabó la gasolina de su energía de sus deseos de su impulso de su empuje se les acabó y cuando uno quiere que se le acabe la gasolina como es natural que ocurra yo tengo que estar permanentemente conectando con lo que quiero volver a reconectar con esos deseos a qué es lo que quiero acción tomar acción hacer algo al respecto entre más acción es cuando uno empieza a ir al gimnasio la primera vez le duele la primera vez es incómodo el siguiente día uno se siente pues que no puede hasta las uñas le duelen pero ya el siguiente día va mucho mejor la siguiente semana ya uno ya tiene momentum y ya las cosas se van mucho más fáciles entonces hay que hacer algo al respecto hay que saber apreciar nuestras acciones y nuestro esfuerzo porque si yo voy el primer día a jugar tenis y lo primero que digo es uy Karen qué desastre es que tú sí eres mucha perdedora es que míreme eso cómo juega es que tiene más coordinación un niño de dos años obviamente no va a tener ni cinco no va a tener ganas para nada de volver a hacer de volver a intentarlo pero si yo digo Karen qué bien qué bien qué bien que estés decidiendo hacer esto qué ganadora que aún sin saberlo estás arriesgándote a hacerlo te felicito por ese esfuerzo te felicito por ese compromiso y bueno hoy las cosas no nos salieron tan bien pero aprendimos y mañana nos van a salir mejor y si mañana nos salen mejor bueno el tercer día en algún momento vamos a tener que mejorar pero si nosotros no somos nuestros nuestros mayores motivadores si nosotros no somos nuestros mayores validadores ¿quién lo va a hacer? otro tema y lo hablaba yo mucho con el crear esas emociones esos sentimientos que queremos crear disfrutar el día a día que yo veo muchas personas que dicen es que yo tengo la meta de lograr este dinero y hasta que no lo logre no voy a ser feliz y viven todo ese tiempo en una amargura en una frustración en un estrés y entre más uno vive así más eso es lo que crea y las metas no son un punto de llegada las metas simplemente es una dirección y la felicidad no es un punto de llegada donde uno dice el día que yo logre esto voy a ser feliz no, la felicidad es una forma de recorrer el camino a las metas la felicidad es una forma de recorrer el camino a las metas y esto no quiere decir que entonces yo me sigue a ver todo positivo no, yo voy ajustando claro que sí yo voy ajustando ahora sé que la raqueta no la cojo así sino la cojo más acá pero me disfruto me disfruto el juego y para eso es importante que aprendamos a manejar nuestra mente nuestras emociones y nuestras acciones esto es fundamental llenar el tanque también implica cuidar de ti cuidar de ti es hacer ejercicios comer bien es descansar es recargar baterías es recargar energía es conectar con las personas que amas las personas que te llenan es conectar con personas positivas es conectar con el ser supremo cualquiera que sea tu tu identificación con ese ser supremo es vivir en apreciación y vivir en gratitud y como lo mencionaba es importante que tú aprendas a validarte y también que aprendas a construir sobre positivo sobre lo que ha funcionado sobre lo que has logrado sobre lo que has logrado anteriormente sobre las lecciones que has tenido en la vida de aquello que no te ha gustado sobre reflexionar en cómo puedes cambiar aquello que no quieres es construir sobre positivo es conectar emocionalmente con lo que quieres y reconectar tantas veces sea necesario para que lo hagas realidad recuerda que las cosas se crean dos veces una en el plano mental y la otra en el plano físico si tú sales y miras un edificio el lugar donde te encuentres cualquier edificio cualquier casa eso primero nació en el plano mental y luego se convirtió en una realidad como lo mencionaba antes recuerda que no es solo el destino lo que cuenta el camino determina tu felicidad la forma como recorres el camino a tu destino determina tu felicidad y esa felicidad te da el impulso para llegar allá y recuerda que entre más uno crece como persona entre más crezcas como persona más pequeños van a ser los obstáculos o los retos en tu vida muchas veces las personas desean que los obstáculos sean cada vez más pequeños a cada vez más pequeños yo prefiero crecer como persona para que esos obstáculos los perciba como más pequeños los jugadores de tenis no entrenan y entrenan para que el otro jugador esté enfermo para que el otro jugador le salgan los tiros mal ellos entrenan para que no importa que tan bueno sea el oponente ellos puedan tener tiros ganadores esa es mi invitación a que puedas también empezar a tomar acción lo antes posible porque ya estamos en el segundo mes del año porque así sea que estés viendo y ojalá como digo repitas este video varias veces cada vez que lo necesites empieza a tomar acción porque el tiempo no se detiene el día a día no va a dejar de ser el día a día tus circunstancias de hoy no van a dejar de ser tus circunstancias no simplemente el hecho de cruzar los dedos y esperar por lo mejor haciendo lo mismo no va a cambiar tu situación es importante que hoy tomes decisiones y empieces a tomar acciones diferentes para crear resultados diferentes que puedas luego de escuchar esto luego de ver esto puedas decir listo que ha razonado para mí y que voy a hacer ahora que puedo hacer ahora así sea una acción mínima así sea una llamada a alguien así sea un correo electrónico algo que ponga en marcha eso que quieres a donde quieres llegar y haz compromisos que puedas y que te comprometas a mantener compromisos para mantener eso es fundamental ojalá consigas a ese amigo que no hace más sino sacarte las cosas en cara y le digas ¿sabes qué? de acá a un mes voy a perder tantos kilos ojalá que puedas tomar acciones que impliquen compromisos ojalá que puedas decir bueno hoy me voy a meter en esto porque entonces sé que esto es lo que voy a lograr y esto voy a tener este recordatorio y voy a empezar a mezclar con estas personas y voy a hacer esto haz compromisos créate un ambiente de éxito que te funcione para lograr lo que quieres eso es fundamental porque repito si te quedas en tu día a día vamos a estar teniendo esta conversación a finales del 2014 y lo único que van a quedar son arrepentimientos de lo que no fue de lo que no se hizo de lo que pudo haber sido y no fue pero este es tu momento esto no es casualidad que estés escuchando este mensaje esto no es casualidad que aún estés buscando esas herramientas para llegar al siguiente nivel y ojalá pueda como dije pueda repetir este mensaje cuantas veces necesites yo todo el tiempo estoy conectada a aquellas cosas que sé que me construyen todo el tiempo cuando estoy caminando cuando estoy haciendo ejercicio cuando estoy manejando estoy conectada a aquello que me construye aquello que sé que me ayuda a cambiar mi forma de pensar que me ayuda a cambiar mi forma de sentir que me ayuda a actuar como necesito para lograr los resultados que quiero porque el éxito no es casualidad el éxito es algo que se construye esa es mi invitación recuerda que la vida nos dará aquello que estamos listos para recibir y parte de este proceso es que yo quiero estar lista para recibir todo aquello que estoy creando recuerda que tú y los tuyos merecen una vida excepcional y está en tus manos el crearla confío que esto ya sea de gran utilidad nos encontramos muy pronto gracias gracias